Me siento desesperado Esto no lo sigo más Hoy mi suegra me ha botado De mi casa, de mi casa Y todo sucedió Porque le pregunté ¿De quién Dios lo sacó? El genio, mi mujer Se empureció de momento Sin ofenderla yo en nada La había agarrado un caldero Y salí corriendo de casa Me siento desesperado Esto no lo sigo más Hoy mi suegra me ha botado De mi casa, de mi casa Y todo sucedió Porque le pregunté ¿De quién Dios lo sacó? El genio, mi mujer Se empureció de momento Sin ofenderla yo en nada La había agarrado un caldero Y salí corriendo de casa No quiero suegra Pelión en mi casa No, no Tiene la vida salada Así me tengo en la cara Yo digo no Tiene la vida salada No quiero suegra Pelión en mi casa No, no, no Tiene la vida salada Así me tengo en la cara Yo digo no Tiene la vida salada La vida salada